Tenemos comunicación con Vigo, con Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión. Don Mauro, muy buenas noches. Buenas noches, señor Javier. Cuéntenos, ¿qué reacción han tenido los vecinos de Vigo al ver la decoración de las farolas? Bueno, hay quejas de varios vecinos, porque como tú decías en la introducción, realmente es una vergüenza, primero las oflamas que ponen y después los dibujos. A esto hay que añadir que en las farolas no se puede pintar. Hay una ordenanza municipal, bueno, yo hace unos años le preguntaba al señor Abel Ramón Caballero Álvarez, el hijo prelecto de La Coruña, por otro aspecto, aunque es alcalde de Vigo, este señor decía que no se podían colocar carteles en las farolas, si no se puede colocar cartelería, menos se puede pintar en esas farolas. Pues parece que lo que ha hecho es, aparte de pintar el suelo, ha pintado las farolas con esas oflamas feministas, que tanto le gustan a la presidenta también de la diputación y primera teniente de alcalde, como nos recuerda el señor Abel Caballero, de estas cosas. Pero si Abel Caballero es el alcalde y dice que no se pueden pintar las farolas, y es el que encarga que las pinten, está contraviniendo sus propias ordenanzas municipales. Bueno, esto es habitual, que él tenga estas contradicciones. Esto se asemeja muchas veces más a una dictadura que a una democracia, lo que pasa en esta ciudad. Entonces, ese es el gran problema. Ahora, hay que recordar que ese barrio está a 10 metros de la estación de Vialia, que se va a inaugurar dentro de poco, y donde va a ir cuando llegue el AVE, que tampoco llegó, hay que recordar que también Abel Caballero prometía que llegaría el AVE a esta ciudad, sino el dimitiría, es como su amigo Pedro Sánchez, bueno, amigo ahora, antes enemigo, dimitiría. Sigue estando de alcalde, porque su palabra, igual que, recuerdo, la de Pedro Sánchez, no vale en nada, y lo que hacen es simplemente, es que cuando los viajeros se encuentren esas farolas pintadas, pues la imagen que hay delante de nuestra ciudad es lamentable, por no decir asquerosa, sinceramente, porque como habéis podido ver en esos vídeos, es realmente bastante asqueroso lo que se pinta ahí. Y, por cierto, ¿Abel Caballero ha dado alguna explicación entre las protestas vecinales? No. No ha dicho nada. De momento, de momento, bueno, también es cierto que no ha habido rueda de prensa, pero aunque le preguntes, como te dirá que eso ya le contesté o cosas así, entonces cuando nosotros le preguntamos por algún tema, como ha sido no tener bomberos durante todo el verano en Vigo, tener que cerrar un parque de bomberos, pues decirte que ya te contestará por escrito y no te contesta. Por cierto, don Mauro, que a su paisana, a la gallega vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, le han dado un repasito de jarabe democrático en la visita oficial que ha hecho a Valencia, donde la han abucheado, la han llamado traidora y vendeobreros. Vamos a ver la secuencia. No nos da vergüenza decir que sois comunista, que un partido comunista. Bueno, no sé, pero soy comunista, yo soy comunista. ¡Seis unos vendeobreros! ¡Vendeobreros! ¡Eres una traidora! ¡Vendeobreros! Te tendría que dar vergüenza decir que no es comunista y hacer lo que haces. ¿Dónde ha quedado la lucha? ¿Dónde ha quedado la lucha de los trabajadores? ¿Los trabajadores seguimos igual o peor que antes del presidente? ¿Dónde ha quedado la lucha? ¿Dónde ha quedado el cambio? ¡Dónde ha quedado el cambio! No os da vergüenza venir aquí a reírser de la cara de los valencianos, queridos españoles. ¡Espechan el nombre de comunismo! ¡Dónde ha quedado la lucha! ¡Venéis de comunistas, traidores! ¡Vendeobreros! ¡Fuera! ¡Fuera vende obreros de nuestros barrios! ¡Fuera vende obreros de nuestros barrios! Bueno, don Mauro, pero su paisana gallega Yolanda Díaz no era tan comunista. Resulta que los chavales del Frente Obrero la están poniendo a caldo, ¿no? Hay que recordar que esta señora no es viguesa, pero ni pontevedresa, sino es de ferrol, pero se presenta por nuestra circunstancia. En las próximas elecciones seguramente irá por Madrid. Yo, por la información que tengo, desde una persona no de la derecha, sino de izquierdas, que Pablo Iglesias la nombra candidata para asegurarse de que ella no se vaya al Partido Socialista. Porque lo que veía Pablo Iglesias es que se le podía desmontar el gobierno dando ella el paso al Partido Socialista, porque esta señora se dio la baja y esta señora solo es hoy afiliada al PC. Lo que pasa es que esta señora, bueno, como ministra, yo siempre he puesto que sus cualidades no puede ser ministra, no vale para este cargo, pero bueno, cuando pactas, como hace Pedro Sánchez, para mantener el sillón, pues ese es el aspecto, estar ahí y aguantar lo que haga falta. Ahora, yo dudo que tenga las capacidades de esta señora para ser ministra. Y claro, nos encontramos con esta situación de que irá por la tercera circunstancia, aunque se presentará en las próximas elecciones. O no descartemos que el sobrino de Abel Caballero pierda pronto el liderazgo del Partido Socialista en Galicia y esta señora venga aquí, pero como candidata al Partido Socialista. Bueno, pues cualificada para ser ministra, está demostrando lo que está demostrando, cada uno saca sus conclusiones, pero comunista no parece, al menos por su aspecto, porque va siempre tan fashion que la verdad no da la impresión de que lo sea. Javier, perdón, vosotros la conocéis ahora en Madrid, pero esta señora antes no vestía así. Bueno, en una ocasión ya tuvimos ocasión de mostrar una imagen de ella cuando se manifestaba con las mareas y la verdad es que su aspecto era bastante diferente al de ahora. Sí, 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 y en ese aspecto ella apoyaba a la pseudo-democracia, que decía que hay en Cuba democracia, cosa que es una dictadura lo que hay en Cuba. Pues esta señora apoyaba ese régimen, ahora está callada. Esto es lo que nos ha traído, la debacle que está habiendo. Lo que pasa es que Pablo Iglesias se tuvo que asegurar de alguna manera que no se le fuera al PSOE. Bueno, pues no se le ha ido y ha hecho una gran carrera. Es vicepresidente del Gobierno. Don Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un placer, Javier. Un saludo, hasta luego. Don Alfredo, ¿ya fue usted? Me parece otra...